Podemos afirmar con toda probidad que nuestro comandante en jefe es el radialista mayor. Y precisamente que mañana vamos a celebrar su cumpleaños número 94. Debe constituir este marco histórico motivo para, desde nuestra misión como jóvenes radialistas aquí en Radio Cadena de Aramonte, por eso, trabajar con mayor fervor, con mayor pasión y defender la revolución en cualquier lugar donde las ondas radioeléctricas lleguen. La misión es decir la verdad, defender la verdad, defender lo que hemos logrado hasta el momento y a eso estamos convidados. En Fidel tenemos un paradigma, en Fidel tenemos ese padre que siempre nos acompaña. Él no ha muerto porque cumple bien con la obra bella de la vida. Y los jóvenes radialistas damos nuestro paso al frente para seguir defendiendo nuestro proceso y siempre estaremos allí, presentes con nuestro comandante en jefe.